Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del piloto español, del piloto oficial de escudería Ferrari, Carlsen Jr. porque Carlsen Jr. pilotó un Ferrari 412p que cuesta 20 millones de euros y tiene como testigo ni más ni menos que el circuito Fiorano y bueno, como sabemos el piloto oficial de escudería Ferrari se pone a los mandos de un coche clásico de la marca Ferrari la pista de pruebas privada de la marca italiana precisamente Fiorano, la cara de felicidad del piloto madrileño lo dice absolutamente todo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, no es una historia más de la que la marca Ferrari se encarga de vender para que los enamorados de la marca automotriz italiana sientan, como yo por ejemplo, sientan más orgullo de pertenecer a esta gran familia que posee millones de seguidores en el mundo y bueno, esta posee un trasfondo especial con tres protagonistas como sabemos la pista de pruebas privada Fiorano, el piloto madrileño Carlsen Jr. y el Ferrari 412p y bueno, y por qué está Carlos Sainz y no Charles Leclerc, bastante sencillo el piloto español oriundo Madrid luce el número 55 justo en los años que tiene este coche deportivo que tiene como potencia 420 SB y que está valorado en tan solo 20 millones de euros efectivamente este ejemplar fue restaurado por el departamento Ferrari Classique debutó en las 24 horas de Daytona en su versión 1967 y junto a otras dos unidades y bueno, este mismo ejemplar quedó en tercera posición y fue pilotado por Pedro Rodríguez y Jan Juchet las otras dos completaron el podio el automóvil que llevaron Lorenzo Bandini y Chris Seymour ganó esa competencia mientras que el de Mike Perks y Ludovico Scarfiotti terminó en segunda plaza y bueno, hacia el final de la competencia por órdenes de equipo se decidió que los tres coches entraran prácticamente al mismo tiempo como forma de flecha y bueno, nada más bajarse de este coche Carlos aseguró esto ha sido muy emocionante nunca he conducido un prototipo de carreras y mucho menos de esta época su conducción era completamente diferente a la de cualquier otra cosa que he llevado antes solo Ferrari puede permitirse experimentar algo como esto no le falta razón y bueno y este 412P fue la respuesta de la marca automotriz italiana a la estadounidense Ford y sus dominantes coches GT40 creados en contestación al rechazo de la marca Ferrari de ser adquirida por esta automotriz multinacional americana bueno, recordemos que eso se ve replicado en la película Ford vs Ferrari película que ya tiene casi 3 años de existencia que yo vi en el cine e hice una reseña a esa película y bueno, tiempo atrás Sainz tuvo la ocasión de llevar el SF90 Stradale en Fiorano y ejerció de copiloto a su padre al que gritaba frena en más de una ocasión como el mismo piloto madrileño reconoce y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao nada, facets de la imagen